¿Qué corno pasa? La verdad es que no puedo creer cómo para luchar usas estas técnicas tarraquias tan pobres. Técnicas tarraquias... ¡Aaah! ¡Hola, lombia! Quieto, exterminador, quieto. Vamos, Argentina, que se puede. ¿Eh? ¿Te pensabas que iba a ser tan fácil? No, para nada. No, no es tan fácil. Van a tener que mandar a muchos como vos para poder exterminarme. ¿Fácil? ¿Sabés? Dejá de humillar. De repente, pobre hombre. ¡Está tu fin! ¡Ay, Dios mío! Exterminador, un gusto conocerte. ¡Chau! ¡Chau! No entiendo. Si vas a trabajar de esto, andate a la c... Algún día nos encontraremos en esta casa, porque América es mi casa. ¡Chau! 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 Mirá, no tiene. Era contrafuego, eh. Ah, no. ¡Chau! Esos me jodían a mí. Me jodían a mí con contrafuego. ¡Chau! Vos eras coniguts. Escuchame una cosa. Un coniguts. Santiago del moro. Ya. De todo se vuelve Porque mirá que le va tan bien ahora Después de haber hecho esto Escuchame una cosa Están llamando de la juguetería de la esquina Que llevan la pistola de agua Porque dice que está ¿No viste lo que tenía en la mano? ¿Qué era esta porquería? ¿Cómo se llamaba? Creo que es esta de agua Eso está bancado por el Inca, creo ¿En serio? ¿Eso es una película? Muy bien, Piri, gracias ¿Vos pensás que Contrafuego fue lo único? No, Contrafuego Poneme un poquito después de la persecución Cuando le mato a los tipos en Contrafuego ¿Con el Falcon? ¿Que hiciste pelota en el Falcon o no? Escuchame, cuando hiciste Vendedor de Empanada, genial Vendedor de Empanada No, esa no la pongan porque La Vendedor de Empanada es genial No, no, la mejor es ¿Vos lo viste en Contrafuego? No ¿No viste actuar? No te vi Era muy chica No te vi, yo te vi en El Ángel de la Medianoche Hasta ahí llego Ella se enamoró de eso Sí, me enamoré de eso Y no quiero ver Contrafuego Lo mejor de este canal Está atrás de las cámaras Bueno, 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 bueno Bueno, podemos ver Buscame una Ahí está, mirá No, esa no, boludo Siempre buscan lo mismo Esta ya la pusimos Buscame otra No, una violenta Escuchame, ¿qué mala letra tenía el que hizo la PFA? Sacalo, sacalo, Héctor Poneme Está lejos Sí, hay que surcir mejor lo de la PFA Sí Cuando estoy con el fusil ese de Vietnam ¿Qué pasa? Ahí lo buscan Ahí lo buscan Vamos por esa plata ¿El Inca te financió? No Todo capital privado Muy bien De papito Muy bien, excelente Producción propia Y te digo más Nueve capítulos Y dejaron 65 mil dólares de ganancias Ah, bien Muy bien No tendría que estar en Netflix ya No No, que el boludo de Pergolini Que era un vivo Ahora con nosotros Todo ganso a lo contado Que Juan de Natales Labura en Canal 7, imagínate Todo unido aquí del Estado Y Beers El sorongo que teníamos acá La basura esa Lo jodían Pero esta serie podía haber durado Porque no entendieron nunca Igual Gobi Te dieron publicidad gratis Ahí está Ahí está Mirá, mirá, mirá Ahí está Ahí está Ahí está machado Mirá, ahí está machado Juan Ignacio Muy bien Eso tiraba en Palermo Imagínate los vecinos Al otro día sacaron todas las viejas Los pibes Muy bueno Muy bueno Muy bueno, Gobi Es nuestro silencio Ahí viene el auto Mirá, ahí viene Ahí está el autito Que vuelca Rompimos cantidad de agua Mirá, mirá Mirá, mirá El auto rojo Muy bien Es corte de cámara justo, ¿no? Especcional Muy bien Esto fue antes del auge de Polka, ¿no? Fue antes Esto sí No Antes Antes de Poliladro Antes de Poliladro Silencio Para Antes le voy a contar la historia Porque mucha gente me llama cotidianamente Para hacer Sí Le mandame Con el Noni Abesani Que fue uno de los escritores de Poliladro Poli, ¿no? Hicimos Poli Poli De la cuarta de Martínez La cual Hicimos el piloto Y después vino Suar Pero nosotros en esto Cosa que no saben los boludos Que criticaba Te copió Se usaron helicópteros, autos Tom Kunno estaba con el follo Hicimos cantidad de cosas ¿Cuál era la de Suar? Que con el pelo más largo Poliladro Poliladro No, y Comodine 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 Era más canchero Más grasa Sí, pero Esto era un cana de la calle Un croto Yo te digo Cuando lo vi Ahora que lo vuelvo a ver contra el fuego Dije Esto lo vi en algún lugar La misma escena disparando y todo De la misma manera Poneme la parte del cementerio Te copió El que vimos recién en ese bodrio Sí, lo estábamos viendo Marío, te dije Con la bota no Bueno Poneme la parte del cozo Del cementerio ¿Lo de Verácula? No, boludo Ah La cual empieza Contrafundir Ustedes no entienden ¿Cómo hacías? ¿Pedías el patrullero? ¿Te lo mandaban? ¿Cómo era? No, eran todo utilería Ah, todo utilería Sí, ¿cómo venimos, negro? ¿Por qué no averiguás? Ahí está, mirá Comodines, mirá Te atrapó ¿Ves, Babi, que te copiaba Comodines? Era otra historia Tenía pelo Yo no Bueno, pará Te pedí Mirá Te pedí Si usted se queda Vamos a pasar Imágenes inéditas De Contrafundir Me encanta Lo que nunca se vio Lo que nunca se vio Del backstage De Contrafundir Exactamente Este Poneme mientras tanto A Vamos Tranquilo ¿A qué no haces Una medialura? Una medialura María Teoriza en Maya Doble de riesgo Intentales ¿Se hacés una medialura? ¿De verdad? Ahí está Ahí está Y saltó Qué agilidad Sí Que tiene el conductor Y saltó Bueno, escuchame una cosa Poneme al flaco Rivas Quiero decir algo Yo tengo un amigo Que murió Sigue siendo mi amigo Murió hace dos meses Sí Gran amigo De comer los fines de semana Nunca me reí Tanto con un tipo Como con el flaco Caro Es su mujer Yo cuando murió Yo no vine Y puse la imagen Nada Porque Ya iba a haber un momento Para hablar de él Y creo que Mirá, ahí está el flaco Y creo que a los amigos Los que quedamos vivos Con un amigo se muere Y hablan de él Tenemos que Defender su alma Su imagen Abogado El abogado Abogado de Pachelo De muchas causas Miles Muy famoso Abogado de Pachelo Durante muchos años El flaco Discutía conmigo Cada vez que viajábamos Oye, boludo Dejá De defender a ese pibe Gratis Y le juro Si ustedes me creen a mí Por mis hijos Mis nietos Nunca Les cobró un peso Y yo ¿Qué querés, flaco? Yo era amigo del padre Y me da lástima El pibe No tiene a nadie Nadie que lo defienda El flaco Fue un gran abogado Un gran abogado Acá se lo conoce mucho Del ambiente Y además de un divino Hoy escuché barbaridades En la radio Como que el flaco Se le llevó Un paro y medio dólar A Pachelo Como que se había quedado Con una casa de Pachelo A mí no me importa Pachelo Me importa un carajo Los Belsunce Que dicho sea de paso No pongan Que son las familias Patricias Porque no son de Abolengo Es lo mismo Que llamarte González Fernández No son de Abolengo Entonces dice Lo que pasa Que no Lo del pituto Nunca se comentó Porque las familias De Abolengo No, mentira, mentira Mentira Todo mentira No son de Abolengo Que vivas en un country No, no No venís de Prosapia Y el flaco Agarró el caso De Onda Le daba mucha lástima Lo defendió Y lo defendió Muy bien Porque Pachelo Venía hasta ahora Peleándola Pero yo le voy a contar Lo que siento Con este caso Siento Algunas sensaciones Encontradas Que lo vengo discutiendo Con una amiga De la novia De Carrascoza Que por ellos La defienden Pero no hay que defender No son culpables De nada Tampoco estoy en contra Del veredicto De la justicia ¿Quién soy yo? Tampoco De Firo Pachelo ¿Quién soy yo? A este sí Porque conozco Lo que ha sufrido Con esta causa La guita que ha perdido Con esta causa Y te digo más Con los 22 años Que laburó el flaco Para que este tipo Se defienda Si le hubiera Un millón y medio De dólares Era barato Era más caro eso Pero lo que me extraña Es que a dos meses De la muerte Del doctor Rivas Cambian los abogados Y cambia la causa Pega una vuelta Me extrañó Pero bueno Me extrañó Me puede extrañar Porque yo siempre Tenía un problema Con esta causa Pero lo digo Como lo puedo comentar En un bar De boludo Que no sabe nada Si a mí Me matan a mi hermana ¿Le pido Al policía Que me saque La cana Adentro de la casa? ¿Busco un médico Legista Que me haga Una partida De defunción trucha Donde no ve Los agujeros de bala? ¿Tiro una bala Al inodoro Cuando en medio De una consternación Que encuentro A mi hermana muerta En una bañera Lo último que hago Es tirarlo Dejen todo como está No toquen nada Busquemos las huellas En el famoso pituto Esto no va En desmedro De la familia Quiero decir Digo Que a veces Cuando la justicia Llega tarde No es justicia Y esto Deja un montón De dudas No porque No sea culpable Pachelo Porque hay un montón De cosas Que nunca se explicaron Como todos Conocemos La familia Belsunce Es una familia Judicial ¿No? Entonces Hoy escuché En la tele Automáticamente Que pasó a ser En 24 horas Pachelo Un hijo de puta Que estaba sobreseguido Digamos ¿No? Sí, absuelto Estaba absuelto ¿Eh? Absuelto Absuelto Que de golpe Pachelo Un hijo de puta Puede ser Que poco menos Que él había matado A la madre Y que este hombre El flanco arriba Le había cobrado Un millón y medio De dólares Y una casa Del cántaro Y se había quedado Hagamos periodismo Me encanta Le damos la causa Investiguemos La situación Porque hace 20 años También es un hijo De puta García Belsunce Por tirar el pituto Si no me equivoco Y Carrascosa Era un hijo de puta Por matar a la mujer Seis años de cana Ahora Explíqueme usted En su casa ¿De qué justicia Estamos hablando Cuando meten en cana Al marido Y no es? El que tira el pituto Un hombre Acostumbrado a las armas Y todo Tira el plomo Y dice Un pituto Tiene ahí Cuando Romero Víctorica Un prestigioso fiscal Cambia el medio Y colegista Y dice No había agujero de bala No había nada Y el marido De la mujer Dice Sacame de acá adentro A la cana ¿Qué estaban ocultando? Entonces Algún gil Hoy me escribe Me pone No te olvides Que son familias Patricias Que no quieren Que se sepa ¿Cómo no vas a querer Que se sepa Que te mataron A tu hermana? ¿Estamos locos? Yo tiro fuego artificial Y hago un quilombo Que no queda nadie En el country ¿Qué me están queriendo vender? No eran Patricias Y además Hay una connotación De una fundación Que había un drama Ahí Que nunca se investigó Una pelea Con la cuñada Se dice Entonces Había causales Causantes Y sospechosos Y sospechados De todos lados Es más Ulrich Murió de cáncer Del disgusto Procesado Bartoli Bartoli El marido de Irene Urti Ahí está Procesado Un tipo que muere Procesado Y ahora es inocente Ahora ¿No habría que juzgar A la justicia? Porque realmente ¿Cómo podés confiar Vos como ciudadano Cuando de golpe Te empalman Seis años de gana El desprestigio Las puteadas en la calle Después te dicen No, no, no Mala mía Mala mía No es este Es este ¿De qué justicia? Me gustaría que después Hablemos Un abogado Un hombre que hace policial La doctora Que interpreta las cosas Yo la verdad Que venía a hablar De otra cosa Pero quería Dejar limpia La imagen de mi amigo Que lo putié mil veces Por honesto Y le dije Fragó No, no, no No podés hacer esto gratis Porque a él también Lo puteaban Vos sos el abogado Pero él quería mucho Al papá de este tipo Y lo defendía por eso Yo Si ustedes me quieren creer Me creen Si no me importa un carajo El flaco nunca Cubró un mango por nada El flaco lo hizo A Don Oren Nunca se quedó con nada Y te digo más Ni de él Ni de un montón de amigos Que le pidieron favores Creo que quedó claro ¿No? Es más Había dos abogados El flaco de un lado Y otro amigo mío Del otro lado Y en Pepino jodíamos Porque el otro venía Con un Porsche de colección De 200 mil dólares Y el flaco En un rastrojero No voy a nombrar Quién era el otro abogado Lo conocés Pero siempre decíamos Che flaco Cómo te cagó Uno venía millonario Y el otro venía este Tiene hecho un zaparrastroso Por eso digo zaparrastroso De sport Por eso te digo Que yo tengo que defender El honor De mi amigo Y no nos mienta Y la justicia Cuando uno dice Irá presa Cristina Kirchner Bueno Hoy tenemos el mejor ejemplo Que la nave va A ver si los jueces Los fiscales Estamos tratando De prolijar la Argentina Se ponen las pilas Los juicios Dos años Mueven el orto Laburan un poco En los tribunales Y nos dan algún gusto Como por ejemplo Que paguen su culpa A los culpables Y que no estén Seis años En cana A un supuesto inocente Porque cuando sale No es ni supuesto Ni inocente Para la sociedad Sigue siendo culpable Y además Como si esto fuera poco Hoy María Marta García Bolesunce Tiene Supuestamente Dos asesinos El marido Y este otro ¿Está claro? Y cuando pasan Estas cosas No sirve La duda No tiene que imperar En la justicia La justicia Trabaja con certeza ¿No le da vergüenza A los jueces? No, este Me parece que era aquel Bueno, sacalo a este Y pone aquel Una locura Y después Hay un poema De Machado Nosotras Las familiares Inevitables Golosas Vosotras Moscas vulgares Me evocáis Todas las cosas O viejas moscas Voraces Como abejas En abril Viejas moscas Pertinaces Sobre la calva infantil En la aborrecida escuela Viejas moscas Divertidas Perseguidas Perseguidas Por amor De lo que vuela Digo esto porque Yo creo que los políticos Ya se transformaron En moscas Molestan Molestan En la tele Molestan En la calle Molestan En la vida Estamos todo el día Espantándonos De los párpados Las moscas Yo creo que hoy Estaba pensando Yo pienso todo el día Estaba pensando ¿Qué pasa con los políticos Que molestan tanto? Que ya se transformaron En moscas Y ellos creen Que son mariposas O golondrinas Son moscas Que uno no los quiere ver No los quiere escuchar No quiere creerles Quiere que se transformen En abejas Y laburen Y uno ya acertó Hoy vi que vendían Los autos del congreso Y me dio más bronca Porque es otro cachetazo Al ciudadano ¿Con qué plata Usaban Esos autos? Autos de Por lo menos 300 caballos 200 caballos V8 Mirá Que gastan cantidad De nafta Y mi mujer me decía ¿Me podés decir Estos hijos de puta ¿Con qué Compraron esos autos? Y dije Con tu plata ¿Y me podés decir Estos hijos de puta ¿Con qué le ponían Nafta A esos motores V8? Con tu plata Y saqué la cuenta Que esos autos Algunos tienen 300 mil kilómetros 250 mil Y más o menos Saqué la conclusión De lo que gastan En nafta Con esos motores En 250 mil kilómetros Y no podemos entender Porque usted nunca Con ese motor Haría 250 mil kilómetros Hoy Porque los comunes Porque viste Están los errores En los comunes O el derecho De pernada No podemos Yo me pasa Voy y le pongo 20 lucas Vos también No puedo llenar El tanque O sea Puedo Pero le saco A otro gasto Como usted Igual Ahora Estos renacuajos Andaban con Chófer Custodio Y autos Que gastan Este es el auto Del pueblo Este es el auto De la gente Este es el auto Que nos dejaron Y los otros Son los autos De la clase Privilegiada Esto también Estaba pensando De las moscas Molestas Insoportables Que quieren ganar Espacio en televisión Todo el día Que cada vez Que hablan No dicen perdón Sino razón Que creen Que ellos Tienen la aposta La oposición Que se convierten En moscas Y molestan Y hacen paros Y organizan Mañana Otra A las 9 de julio Y pasado Otra A las 9 de julio Y la mosca Habla Y dice Hay que voltearlo Y la mosca Y la mosca vieja Dice Se tiene que ir ya Y las moscas Molestan Y molestan Y molestan Y uno está Viviendo como En una fábrica de dulces A los cachetazos Con las moscas Porque no lo soporta más De eso quería hablar también De que hay un momento Que hoy le explicaba a Daniela Hay gente que está buscando La forma de cambiar la vida No sé si es temprano o es tarde Pero así como estoy Estoy mal Es más Hay un monólogo De Pepe Sacristán De Solos en la Madrugada Que yo lo paso cada tanto Así como vamos Vamos mal Estamos maravillosamente Desamparados Mirá que frase Y realmente a mí Me importa un carajo O no Me pone feliz Pero me importa un carajo Que le cambien el nombre A CSK Y a ver si le ponemos Favalor No Olvidate No La cuestión No es cambiar cuadros De lugar Como hizo el payaso De Kirchner De sacar el de Videla Tampoco de sacar El de Eva Perón Acá hay que empezar A poner cosas Porque los tiempos pasan Ya pasamos tres meses Seguimos con la misma confianza Porque no nos queda Otra cosa Porque la desconfianza Estaría alindando Con el pánico Pero realmente Basta 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 de cachetazos A los que pagamos impuestos Basta de creerse El gobernador El presidente La hermana del presidente Los ministros Diputados O sea Mejores que nosotros Porque son moscas Y el pueblo No soporta La mosca Y estamos cansados Estamos cansados De Rosario Y que no se apriete El gatillo Estamos cansados De la cortina de humo De mandar Todo gendarmería Y prefectura Y que Los narcos Salen a la calle A masicar gente Y nadie les hace nada Estamos cansados De esperar Que vote El congreso Lo que nunca va a votar Estamos cansados De los jueces garantistas Estamos cansados De los peronistas Estamos cansados De los radicales Que parecen un papel Que los lleva el viento Para cualquier lado Y andan buscando Donde ubicarse Estamos cansados De los comunistas Que es el no permanente A todos Porque dentro del caos Ellos pueden sacar Dos o tres puntitos Estamos cansados De los grabois Estamos cansados De los esteches Estamos cansados De las cristinas Estamos cansados De los máximos Y también De los mínimos Estamos cansados Muchachos Por eso Moscas Pónganse a laburar Y nos rompan Mal las pelotas Porque la gente Está harta Y en cualquier momento Agarran la palmeta Y con esta mano Le froncen acá Y señor ¿Sabes por qué? Porque puedo Con uno Puedo pelear bien Así sea Un tipo de dos metros Porque ¿sabes qué? Nosotros trabajamos Praticamos Y estudiamos Abuela Ah Me hace mal Ahora Porque tengo A la mano rota Si no te invito Cantía de dinero Si señor Los invito a bajar Pero no me olvido La cara de ustedes Se pudrió todo El miércoles Se cree Tomate un lechotaní Un lechotaní Y nosotros lo pagamos Tomate un alplac Calmate Andate en la puta madre Repito porque vale la pena Andate en la puta madre Malas 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 Vení acá Aunque tengo la mano rota Te juego Sinvergüenza Pero no me olvido La cara de ustedes Vamos de mierda Para un poco loca Hasta eso hay que soportar Que se les termine a la coda Ya saben mucho Estaba sacada Estaba sacada Y nosotros del gobierno Estamos trabajando Para arreglar Este puto país Ustedes lo dejaron Viva Perón Viva Perón ¿Qué Perón? Perón fue un abusador De mujeres Era un violador De mujeres Todos los cielos Triunfaremos ¿Te podés callar un poquitito La boca, please? No, pero que no Que no falten al respeto Carajo Por favor No falten al respeto Por favor Pará ¿Qué te crees que que sos? ¿Qué te pasó en la vida? ¡Andate en la puta madre! ¡Barrida! ¿Qué pasó? Páspera, eh La señora se enojó Con los peronistas ¿Eh? Claro La mujer se peleó Con kirchneristas Al red del bondi Pero además de kirchneristas Son maleducados Porque son una señora mayor La gente Mirá, pero igual Todo lo se enfrentó ¿Eh? Y sí No se cayó Es que la gente está podrida Y no entendemos Los kirchneristas La gente está enojada Bami, enojada, enojada Muy enojada Hoy me viste con todo Es un problema de masoco Bueno, pero hoy Hoy hablaban de temas de pareja Y a mi juego me han llamado Bami Si hablan de divorcio De pareja Yo me meto Así de cabeza Con poeta Me vi hecho una leona Cuando hay momentos Le saltabas al cuello A cualquiera Claro Estabas muy nervioso No, no Hoy llamas cena Pero después acá me decís No hablás Tenés pulso Bueno, es que Lo de masoco Lo dejo todo Acá estoy No, acá voy por todo Hoy sí Hoy sí La señora estaba enojada Hace un programón Pero esto también Es un mega programón Bueno Este ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Querés hablar de la encuesta? Vamos con la encuesta Dale No hay nada Vaya a ver otro canal No, es que no Sí, tenemos un montón Vamos con la encuesta Gustavo Abbi Del día de hoy Dale Vamos a arrancar Y es a propósito Obviamente De algo de lo que estábamos hablando En el caso del Sunse Para ustedes La resolución del caso García Belsunse ¿Fue transparente? ¿Fue transparente o no? Es buena pregunta Es una buena pregunta O por el no Yo te digo una cosa El trabajo de los fiscales La24.com El trabajo de los fiscales En esta etapa No encabezados por Muy buena Que es el fiscal Que es el de San Isidro Y Patricio Ferrari Exacto Fue tomar Cuestiones que estaban Muy buenos fiscales Son muy buenos Pero estaban en el expediente Estas cosas Sí, sí Y Molina Pico No lo había tenido en cuenta ¿Qué cosas? Cuestiones de dónde estaba Pachelo En el momento en que Asesinan a María Marta García Belsunse Y Pachelo Mintió con su coartada Porque Pachelo estaba en el canto La juguetería dijo que estaba Él dijo que había ido a paseo al corta A comprar unos guantes De hombre araña Con su madre Y no fue con su madre Con el hijo Con el hijo Para el hijo Lo extraño de todo eso Es que se había guardado En una caja fuerte De la vivieta De la madre El ticket La madre guardó el ticket Por eso ¿Vos guardás un ticket? ¿Comprar un juguete? ¿Cualquiera? ¿Durante mucho tiempo? No, pero creo que acá No se discute Y Patela es culpable Inocente Sí Se discute en los formalismos Del juicio Que fue una porquería Realmente Es que lo que pasa A ver Fue todo sospechoso ¿A qué me refiero? Te lo expliqué en el monólogo Meten en cana al marido Sí Procesan al cuñado Todos Largan al marido Todos Lo puedo absorber a todos Bueno, pues es una porquería Vos no podés procesar a un tipo Y meterlo en cana Seis años Lo que pasa es que Molina Pico Tuvo que seguir con esa hipótesis Porque el error En no mandar a hacer la autopsia Pero vos no podés meter A un tipo en cana Que estás equivocado Porque siguió la tesis de Molina Pico No, pero pará Se investigó la tesis No, pero pará Hay más que eso Pasaron Más de 20 jueces Por toda la causa del Sunse La de Carrascoza La de Pachelo Y esta por supuesto Y para cada tribunal Cada juez Juzgado O investigación Un fiscal Entonces Casi 30 personas 30 funcionarios judiciales Hace lo que voy ¿Entendés? Creo que no entendemos el concepto Volvemos Sí El tema de la injusticia Los primeros años Fue la injusticia pura Vos no podés meter en cana A un tipo Y después decir Que es inocente Y comerse 6 años Y hablar Bien Coincido Eso no es justicia Claro O sea Le erraron Le erraron fuerte Vos sos abogado En qué Ves la de la Ahí Ahí Te da miedo Que te juzgue La justicia argentina Otra vez Y bueno Claro Vale ¿Qué es la rana Cristina? ¿Qué es la rana? Ah El Conicet Mirá las pestañitas que le hicieron Son los ojitos de Cristina No lo jodan La rana Y se llama la rana llorona Exactamente No es un nombre Tiene propiedades Tiene propiedades especiales La rana llorona Y le pusieron Cristina Bueno A ver Mirá Vamos a nominar esa especie Y describirla formalmente En este caso nosotros Para honrar A la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner Elegimos el nombre Cristina Eso es por una latinización del nombre Básicamente por los aportes que hizo A la ciencia y la tecnología Con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología Con la reapertura del Ministerio de Ciencia y Tecnología Bajo su vicepresidencia Por la creación de más de 1700 escuelas Durante su gestión El INVAP El ARSAT Y muchos otros aportes que realizó la gestión de Cristina A la ciencia y la tecnología Y la educación en general Los investigadores de Brasil estaban súper contentos Del nombre que habíamos elegido Los investigadores uruguayos también apoyaron el nombre Y bueno Es un pequeño honor que le hacemos desde acá Ahora, hago una pregunta Con todo respeto al investigador Que debe saber mucho más que yo ¿Usted es un pelotudo? ¿O está jodiendo? No es el momento No es el momento de llamar a una rana Cristina Ponerle carina La cara del tipo La cara del tipo No sé si está jodiendo o está diciendo la verdad Claro pues Ponelo de nuevo Vas a ver la cara del tipo Ponerle Fátima Escuchame En este momento ponerle Fátima Además no se sabe si es irónico Porque la estamos honrando Pueblo de nombre de la rana Llorona Por favor a mí no No le pongas Daniela Por favor no De entrada digo Que joda le están haciendo Claro Pero el tipo estaba orgulloso Que le puso Habría que hacer Yo te digo Yo tendría que preguntarle a ver qué piensa Pero el tipo es un nerd Pero no Cristina La rana No el tipo es un nerd Porque viste Yo creo que se quedó con el microcopio Porque dice Se me canten pelotudes Y dice para honrar Si tenemos un gusano que lo llamamos Nesto En este tiempo político Están reduciendo toda la administración pública Y vos haces un homenaje a Cristina Pero tenés que ser muy pelotudo Ya vos sabés que a los quineristas Se les comió el balero de tan boludos que son Porque ya entraron en tanto fanatismo Que se están comiendo la cola como el lagarto Máximo El lagarto máximo Se come la cola Se retroalimentan Porque vos no podés decir Le voy a hacer un homenaje a mi mamá Encontré una llarara Y se llama Luciana ¡Babi! Claro A mi suegra Una llarara que se llama Luciana Está igual ¿Querés escuchar? ¿Hay algo más para escuchar? Vos sabés que Argentina es el país de lo posible Esto es posible No lo entiende nadie Los que vienen Es un país con buena gente Pero aparte tampoco es interpretar el cambio cultural Si están diciendo que te cambian el nombre al CSK Te quieren sacar a Evita de la avenida 9 de Julio Vos agarrás y a una rana le ponés Cristina Es decir Y encima Habla en inclusivo el boludo Pero es un pelotudo importante ¿Qué tipo de anfibio serías vos? Por ejemplo Si le pusieran un nombre No hagamos ¿Te gustaría? Un animal Un animal Demasiado malo se probaban Para que lo peores Con preguntas boludas Bueno Nada sé Una babosa Bueno ¿Qué más tenemos? No tenemos para el científico Vamos a ver Estos son nuestros científicos No son todos así No son todos así Pero algún pelotudo se escapa Vamos Procedimos a nominar esa especie Y describirla formalmente En este caso nosotros Para honrar A la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner Elegimos el nombre Cristina Eso es por una latinización del nombre Básicamente por los aportes que hizo A la ciencia y la tecnología Vení El mejor ejemplo que hizo un pelotudo Es la cara de Mariano Moreno atrás Mirá Ponelo Es Gordo No lo puede creer Lo mirá como diciendo Lo mirá como diciendo Y yo Yo Laburé tanto Y yo para este pelotudo Le va a apagar el velador Lo mirá como diciendo Esto está saliendo al aire No, claro Le va a apagar el velador Claro Dice Cristina Dice Cristina Bueno Eso es lo que tenemos Esto es lo que nos dejó la tormenta Sí ¿Cómo ven? Este es un país de psicópata Digo Yo creo que Bueno, el presidente también Hemos entrado en un Cristina Cristina también En un En una bisectriz De locuras Donde vale todo Vale todo Acá mañana se postula Uno de gran hermano Y el presidente No nos importa nada El prestigio O el mérito Que dijo Albert Rico Esto es una locura No se puede Que le viste Que dudamos en escuchar Una cuestión Una cuestión Mi ley llega disruptivo Con una personalidad disruptiva Y está librando una batalla cultural Porque el kirchnerismo llevó a un extremo Tantas cosas Que mi ley hace todo lo contrario Entonces Pero se convierte en una locura Pero en el medio Se borfa al mediodía y a la noche O sea Sí, claro Mi hermano Una vez me escribió en Balbina Me dice ¿Vos podés creer Que en el medio del combate Tengo la carta A un compañero Se le cae el casco Y el cabo Lo manda a cortarse el pelo? Claro No, de verdad Por Dios No te voy a mentir Un amigo de él Se le cae Y tenés el pelo largo Abajo del casco De los días que estaban ahí Soldados Estaban tirando los ingleses Pero Esa es la necedad Somos así Pero somos así Por eso cuando nos miran los uruguayos Cuando nos miran los programas argentinos Los uruguayos Los miran No para informarse Sino para divertirse Porque dice Acá Mirá lo que va a pasar con los argentinos Lo que hacen los argentinos Fíjate que vos pagás 60 canales de cable Sí Yo anoche estaba mirando De los 60 canales de cable Hay 25 que hay que borrarlos del cable Lo estás garpando Además esos boludos Pagan para hacer los programas O sea que cobran por el boludo que paga Y por el boludo que paga Para no verlo Y después los canales de película Que siguen pasando Yo estoy harto de ver La Mujer Maravilla El Hombre Araña Sí Y Misión Imposible cada dos por tres Todos los días Y se mueven en torno a eso Y después están los que overhauling Que ya sabés dónde va a poner el remache Qué color va a salir el auto Porque lo dieron 200.000 veces Sí Pero peor todavía Hay un programa En un canal Que no sé cómo se llama Que debe No sé si no es uno de los canales Con N O con Bueno no sé Si hay un boludo sentado En un escritorio Es el mismo programa Un solo programa Y está Ese que le faltan los dientes Que estaba con coroll El muchacho este de Rula Que es simpático ¿Cómo que se llama? El morochito ese Ah no Vos estabas diciendo Los de Cinco Edificar No Morochito de Cinco Edificar No ¿Eh? Peter Es Peter Cinco Edificar fue el mejor programa Espectacular Espectacular Es Peter Espectacular Y está uno De Rata Blanca El cantante Sí Que debe tener 97 años El cartizo Que tiene el pelo por acá Sí Cantar Todo arrugado En el programa Ahí se aparece El profesor del Chavo Del 8 Sí Pero el programa es el mismo Si hay un gordo Que es el que paga el espacio Que canta un tema Y dice Plato a plomo Plato a plomo Horrible Aparece que no estás Un malo vato Todo lo peor de Anabella Los que Anabella No hizo casting Sí Los que rechazó Sí Y yo Y yo Mi mujer me dice ¿Para qué ves eso? Y yo estoy así Y después Estoy Estoy viendo Que pago Este canal Lo pago Dentro del paquete Claro Después tenés los curas 8 de cura Tenés Está la hermana Que cocina En color sepia La otra hermana Que te habla De El sexo El otro Hay un flanco flaco Todo chupado Así Que se hace el filósofo Ahí está El chavo metalero Sí Este muchacho No es el de Rata Blanca ¿Qué hace? ¿Qué mierda? Es parecido a Rata Blanca Es parecido a Rata Blanca Es de Rata Blanca Es parecido al de Rata Blanca Perdona El de Rata Blanca No es 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 de Rata Blanca Y este que es El imitador Es claro Seguro que sí Imita a un roquero Pobre pibe Nada que ver Pero bueno Esto es una porquería Esto es una porquería Y vos Mirá este otro Vos garpá para ver esto No Peter Estaba acá con los corones Barro Yo lo quiero Peter Tampoco Peter Puede estar en ese programa Tiene mucho nivel Peter para el programa A ver si me entendés Sí, bueno, sí Bueno ¿Qué más tenés Johnny? ¿Te dejo? Bueno, viste Martín Lustó Lo que dijo en streaming Van al streaming y se relajan Se creen que no lo va a escuchar nadie Tal cual ¿No? Se creen que están En la cocina de la casa Charlando Esto es como los zumbis Que aparecían en pijama A mí no me gusta Lustó A mí no me gusta Lustó Yo soy radical A mí no me representa Ningún Lustó Me acuerdo cuando Moreno Lo hizo así Lo rajaron del kirchnerismo ¿Pero él es radical o qué? No es nada Son oportunistas No son radicales ¿Por qué no es el presidente Justamente de la radio? Porque no hay nadie, boludo Puede ser Puede ser Máximo Kirchner El presidente de la radio Pero eso te pregunto Bueno, mirá Hoy es cualquiera El presidente de la radio El radicalismo se destruyó En el 2001 Cuando nos quemaron Al Comité Nacional Y el peronismo Se destruyó Cuando subieron los kirchner Sí Entonces no hay nada Estos son todos fantoches Acordate que Moreno Era más peronista Están locos Están locos Están los kirchnerismo ¿Sabes cómo se llama el partido? El partido de Lustó Se llama Peor es trabajar Te digo que las mujeres radicales Se enojaron con lo que dijo Lustó A ver qué dijo Preparate Y tengo amigos que dicen Che, los radicales Parecen esos que te dicen Tenés cinco minutos Para sacarle la mano del culo A mi mujer ¿No? Lo estoy procesando ¿Por qué te dicen? Tú, a ver Claro Claro Ok, le estás tocando el culo A mi mujer En cinco minutos Vuelvo Voy a la barra Vuelvo Y se acabó Es espectacular Y además Es cierto que Coindice bastante Con cierta actitud política De varios representantes Algunos de radicalismo Pero que te dicen No, es una vergüenza Y te dicen La próxima vez que insulta El Congreso Ya lo hizo Lo sigue haciendo Y además no solo eso Sino que lo que vemos Cuando yo veo que lo insulta A López Murphy ¿No? O a Nacho Torres ¿Qué veo? Veo un presidente Porque no debe haber Ningún Salvo a Esper No debe haber ningún otro diputado Que piense económicamente Más parecido a mi ley A más cercano menos Que López Murphy Sí Pero no lo insulta Va Eh Y está Yo no puedo opinar De este chico Porque la verdad Que a mí No me cae bien No me representa No lo votaría jamás No me parece un político De fusta y de raza Este es mi opinión Con todo respeto A mí me parece nadie Yo no haría Ni un reportaje Lusto ¿Entendés? Lo que pasa es que A ver Fue el símbolo radical De la ciudad de Buenos Aires En los últimos No, vos te equivocás ¿Cómo que no? No tuvimos símbolo radical El último símbolo Se murió Y se llamaba Raúl Alfonso Está bien Pero en la ciudad de Buenos Aires Compitió contra la RETA Eh, bueno Pero ¿Sabés qué? La RETA Pone que es radical Es radical No sé Ponele Radicales murieron No hay más Balvin Alfonsín Estuvo a punto de disputar Si lo querés Tenés a Freddy Storani Como tenés peronista A cosa A mi amigo Carlito Rucao Pero no hay Estos pibes no son nada Pero acordó con Macri En su momento Para la selección Fue embajador de Macri Perdón Fue embajador de Macri En Estados Unidos En Estados Unidos Lustó Fue embajador de Macri En un lugar de mierda Que es la provincia de Buenos Aires Con Bianco Que mete en cana a un hombre Que se va a pasear el perro En pandemia Sí Pero este pibe Si vos me decís ¿Quién es Lustó? ¿Qué sé yo? La mujer es actriz Es todo lo que sé Y algún incidente Que tuvo una vez Lustó desemboca En el gobierno De Cristina Fernández Porque venía De trabajar Con Solá En la provincia En el banco provincia Me parece que Lustó Viene a ser como Un vudú Más decente Bueno En ese momento Lo convocan Lo convocan Cuando traen Creo que después De perder la elección Legislativa Eso fue Sí Y después empieza A escalar Dentro del gobierno Ahora lo que hizo El culo de la mujer Me parece Muy machista Y fue raro Se quedaron todos duros Un chiste Que ahí se nota Que en eso Descontracturado Dicen cualquier cosa Pero claro Que eso De inclusive Y de construido No tiene nada O sea Digámoslo Igual a ver Mirá No hay tipo Más machista Que un kirchnerista Que un político De hecho No él Pero cantidad de políticos Que tiene la mina Viviendo al lado del congreso La amante Y la mujer Y hablan de La igualdad femenina Y algunos Que tienen denuncias Por violar a la sobrina Vamos a ser claros Sí, sí Entonces no hablemos Ya la van la boca Y todo Viste Una vez Cuando Asumió Macri Me contaban los custodios De la quinta presidencial Las orgías Que se mandaban con chicas En el chalecito De la quinta presidencial Había falopa Y camporita Pibas Qué tremendo No, tremendo No, tremendo no Invertíguenlo No cuando estaba Macri No, no Cuando estaban Antes de eso No, no, no No, no, no Y sin ir más lejos Hablaron de las mujeres Hablaron de la economía Hablaron de la patria Hablaron de la patria No conocen lo que es patria Hablaron de la democracia No saben lo que es democracia Son golpistas Es eso Bueno, en esto de hacer balances Análisis y demás ¿Te acordás que Adorni El otro día dijo Sobre una delegada Que estaba en la embajada De Francia Que cobraba 9000 dólares Mentira Bueno Habló Y se llama Luciana Solá Suquet A ver Ofendida por lo que dijo Adorni Mira, escuchá Creo que El vocero presidencial Adorni Sin decir mi nombre Puntualmente Y esto quiero aclararlo Sino que En su conferencia de prensa Hace mención A que se suprimen Las delegaciones de Argentina Las delegaciones de turismo De Argentina En el exterior Una de ellas La que tenían aquí en París Y habla Se refiere A mi puesto Y a mi persona Diciendo que Durante 11 años Estuve aquí en Francia Cobrando 9000 euros mensuales Y con una sonrisa Y un tono irónico Dando a entender De que era Un parásito del Estado Que se había aprovechado De esta situación Y que formaba parte Del delirio De nuestra querida República Argentina Cosa que quisiera aclarar Que hace 17 años Trabajo aquí en la embajada Digamos En distintas Funciones Pero siempre Dentro de lo que es El turismo Y creo que mi trabajo No formó parte De un delirio Sino una responsabilidad De promocionar Argentina Desde el punto de vista Turístico Acá en el mercado francés Bueno Es la misma historia Contada de otra forma Porque a ver Los 9000 euros Por mes Los cobraba A partir de lo que dice No lo niega Y hace 17 años Que está trabajando ahí Pero si es una mujer De carrera Empezó ganando 1500 euros Porque nosotros Estamos acostumbrados Que cancillería Es un sorteo Donde va el primo El cuñado Acordate que lo tuvimos El cafierito Totalmente Que no hablaba en inglés Una bestia Entre otros Entre otros Pero esto es como Fue Caputo con Alfonsín Son tipos de carreras Diplomáticas Que va a iniciar Una causa por calumnia Diego Guelar Que estudiaron En cancillería Diego Guelar Es una maravilla Bueno Quinerimbo puso Como embajadores A hijos De montoneros Y Sabino Bacanarvaja Estuvo en China Entre otros Pero estas no Estas son de carrera Es de carrera Sin carrera Pero aparte La mujer Claro Que empezó ganando 1500 euros Fue escalando Terminó en 4000 Digo no es que ganó Yo lo que creo De este gobierno Honestamente Es que creo Que agarró el pomo Y está salpicando Para todos lados Y yo creo Que a mi no me gusta Si No me gusta Si me gusta Mi ley Si Me gusta el proyecto Que tiene Si Lo que no me gusta Hoy que mostramos Que echamos a todos De allá No Porque hay mucha gente Que es útil Hay mucha gente Que tiene carrera Y sirve Están dosificando La información Porque la tienen Obviamente Hoy por ejemplo Del Servicio Meteorológico Nacional Echaron a 46 48 personas Yo estuve averiguando Con algunos De los que conozco Algunos no los echaron Algunos otros si Y echaron también gente Que es muy valiosa En el medio de la ondanada Esto pasó con el Codicet Pasa con todo No Estoy de acuerdo Que se eche gente del Inca Estoy de acuerdo Que no se le dé la plata A los K Para que hagan películas Pero estoy de acuerdo Que se financien películas Que tengan mérito Y que convenga Por el país Financiar Yo lo que creo Es que ya se les está Yendo la mano Y además también creo Que nos levantamos mañana No pudimos bajar la inflación Echamos 40 Y en la noticia Y son coordinadores También estoy en contra Perdón De Rosario Nosotros un lunes Esperábamos Que después que mataron A los chicos De la estación de servicio Un lunes Ven el ejército en la calle Todos en el piso Vamos en cana Todos los armados No pasa nada Detuvieron presuntamente Al que amenazó a Di María Nada más Pero yo no soy Di María Y a mí no me defiende nadie En Rosario Entonces me parece Hoy estoy hablando Con un hombre Ah mira lo quería contar Hablando con un amigo De fábrica Chalecos Santibala La fábrica más grande Que hay en la Argentina No vende al Estado No pueden renovar Los chalecos Santibala No los pueden renovar Hace creo que dos o tres años Era el MAC No se lo da Ahí voy Los chalecos Les pasan la bala O sea que si los lleva Es para que le dé calor Nada más Hay un tipo que patentó El chaleco Santibala Y le traba todas las licitaciones Kirchnerista Lo mandé a hablar A este amigo mío Con Patricia Bullrich Pero no a venderle chalecos Porque a él no le hace falta plata Dijo Patricia yo te quiero explicar Quienes son Los avenegra Que están en el medio De las licitaciones Y de todo Y Patricia le contestó Mirá Yo la quiero Patricia Sabes que la quiero Mirá Yo hago mal En hablar con vos directamente Porque yo quiero transparencia Entonces vas a hablar Con un asistente Que no da bola Viste El que te petra Lo que te quiero decir Es que Patricia Fernando Barbeito No te quiere vender chalecos Te quiere decir Que te están trabando La posibilidad De comprar chalecos Para la fuerza Te dio el nombre Fernando Barbeito Y vos Patricia Bullrich Atendelo Escuchalo Fijate lo que le pasa A los fabricantes De chalecos antibalas Porque Es más Fabricaron un chaleco Que lo usa prefectura Que flota Ah claro Yo lo veo en invierno Que en verano Unos chalecos así Prefectura Todo transpirado No le dan bola Lo mandé a hablar Con Luis Petri Luis le dijo Ya te llamo Nos llamamos Para una reunión Estamos entrando En la misma De los últimos 40 años Nosotros Yo no quiero ni un puesto Porque a mí me paga el canal Soy libre Porque no apoyo a nadie Laburo para gente Hermano Empezamos de nuevo A filtrar gente Empezamos de nuevo Con Con Esperar Que ya después te llamo Si a vos te estás llamando Alguien Para pasarte un dato Que te están cagando Y te están cagando A la fuerza Atendelo Y si te estás llamando Alguien Para contarte Que hay un narco Que vive acá Atendelo ¿Qué le pasás Con el secretario Tiene un montón De pendejos pelotudos Esos voceros Que se creen dueños Del político Que nunca te lo pasan Y te voy a pasar Con Porque estos también Tienen los pendejos Que cobran Dos o tres palos Y van de secretario Y no saben un carajo De política Entonces te voy a pasar Con Andresito Y Andresito Le chupa un huevo No te llama más O por ahí No quiero llegar a pensar Que estamos igual Que con los Kirchner Que Ya tengo Que me venden Los chalecos No quiero saber nada Pasó con los blindajes En la época de Macri ¿Eh? Que había un Un ministro de Macri Que Se llevaba Todo el negocio De los blindajes Entonces Un día Yo dije Maestro Los blindadores Quieren Entrar en la licitación Y usted Le da todo a su hermano A su hermana Y a su padre Voy a comer Con Mirka Alegrán Y te va el ministro Entonces termina El programa Y me dice Baby vení Muy amable Te quiero explicar Cómo No, no No me expliques nada No me expliques nada Arregla el tema A mí no me expliques Yo no puedo arreglar nada Al otro día El 50% De los blindajes Empezó a repartir Entre los empresarios Que tenían blindajes Por eso te digo No quiero Tener que empezar A trabajar Fuerte Porque me van a levantar El programa Porque me van a llamar El gobierno Como hacen todos los años Todos los gobiernos conmigo Que todo lo que vos contás Le cae mal Pero boludo Votamos Sacamos a los corruptos A los ladrones Y ahora Estamos con los que No nos dan bola Y se creen Que son mejor que nosotros Atiendan el teléfono Porque después Si, podemos ir al aire Podemos salir en la radio Podemos salir Si, pero Denos bola Porque yo No quiero venderle Chaleco Antibala No vendo Chaleco Antibala Vendo teatro El pibe Está cagado en guita No necesita vender Un Chaleco Antibala a nadie Y menos al Estado Pero te quiere decir Que muchos De los que robaban Con los Kirchner Siguen estando En las licitaciones La sospecha Que siempre uno tiene De todos los gobiernos Es que Descubren negociados Pero por su lado Están haciendo Otro negociado Obvio Sacan a uno Esto es como la droga En Rosario Claro, claro Esto es como la droga En Rosario Quienes manejan la droga Que llega a un punto El gendarme Y le dan una tijera Para cortar el pasto Quienes son Los que están metidos La oportunidad De mostrar Verdaderamente Y muchos años Quienes eran los políticos Que iban a Rosario Los viernes A buscar la recaudación De La Palopa De acá De Buenos Aires Mirá, yo te digo una cosa El tema trapitos Es muy fácil Es uno Es uno más uno Chicos Lo sabemos todos A donde va la guita De los trapitos A donde Un día A donde Arriba A los que Quien controla las calles La policía Bueno, listo Yo No me gusta Echarle la culpa A la policía Porque paga El cabo Sabino Que le pegan Dos tiros en la cabeza Por el comisario Menende Pero yo conozco Por ejemplo Comisarios De otras gestiones Que están jubilados Que tienen Casa en Punta del Este Casa en Miami Casa en Orlando Helicóptero Avión Y vos decís Un comisario Vos ves parar Bavi, mirá Uno que está en esto Yo veo parar autos Que no son patrulleros Que son autos De civil Y siempre viajan Dos o tres Y se baja uno Charla Se sube Y se va Por eso No le piden autógrafo No le piden autógrafo No le piden autógrafo Y si mandás El ejército No Así como en Estados Unidos Viste Cuando ellos te mandan Los portaaviones Te bombardean Llega el portaavión Y te bombardea No te dice A ver Ríganse Ustedes van a Rosario Sentó una payasada Llega a Rosario Y los narcos Y dice Ahora los vamos a matar más todavía Claro Regoblan la apuesta El teatro 19 de abril Teatro Rec De Tararira Donde vivían Departamento Departamento de Colonia De Tararira Departamento de Colonia Voy a estar yo 20 de abril Hotel Casino Nogaró De Punta del Este 21 de abril Hotel Radisson De Montevideo Y las entradas Se sacan por Habitab Habitab En Uruguay Si usted está en Uruguay Llámete a cenar Habitab Y sacan entrada para verme Hay dos por uno Con Club El País No sé ¿Querés que tu auto Tenga mejor aroma? ¿Querés que brille como nuevo? Dale Elegí Walker Entonces elegís La mejor línea De cosméticos del mercado Tu viaje De aromas y fragancias Walker Walker Te invita a vivir Cosmética y belleza Para tu auto Con Walker Fresco Y brillante Con Walker Walker Fresco y brillante Quedará Es un viaje De aromas y fragancias Para tu auto Walker Walker Cosmética para autos Si querés vender Alacar Reloj brillante 277.000 pesos El gramo de oro Y 20.000 dólares El quilate ¿Quién? Relojes Rolex En Star Joyas Cartier Pati Philippe Está en Avenida Alvear 1551 En pleno Recoleta Teléfono 435 1400 Stark Joyas Vallerón Constantin Constantin Para vender sus alajas brillantes Junta del Este Y también en Flores En el nuevo Quilmes Plaza Ingot Es la verdadera seguridad Perdón doctora Pobre Dani Yo no vi nada No Que no lo ves Ya empezate Ingot llegó a Latinoamérica Aplicando la más alta tecnología Al servicio de alquiler De cajas de seguridad Un espacio exclusivo Donde confidencialidad Flexibilidad Y seguridad Se unen en un mismo lugar Ingot Vení Conocemos Es un fósforo Viví mejor con sal marina Gel sin Más rica Sane natural Sin químicos Con minerales naturales Hierro Sin potasio Fósforo Iodo Es el sonido Sí Es del culo Es el sonido Y todo lo que te aporta nutrientes A tu organismo La mejor sal marina Gel sin Ahora es su nuevo envase práctico Donde lo podés encontrar en Dietéticas y supermercados O al teléfono de pantalla Sal marina Helsing Apoya el cachete Bueno Que no lo diga muy fuerte Porque Sí Vos le seguís poniendo Tu perro Y te le vas a poner Hoja de diario Trapo para que haga sus cositas Babi Bueno Cállate Vení Pon el micrófono acá Pon el micrófono acá Hace ruido en la silla Mirá Es verdad ¿Cómo haces? No sé A ver qué no se viene Bueno Prende un poquito No Yo por la señora No por No Vas a quemar Esperá Vos le seguís poniendo Tu perro Hoja de diario Trapo de piso Sucio Lleno de bacterias Bueno Master Pet Es un trapo Que hace que tu perro Haga las cositas ahí Después lo tirás Pero absorbe hasta Un litro de piso Porque contiene Un componente Atrayente natural Que le enseña a tu mascota Dónde hacer sus necesidades Sin ensuciar la casa Educá sin retos a tus mascotas Con Master Pet Llegó Master Pet Ecológico El paño educativo Más grueso Con los nuevos paños sanitarios Y carpetas de césped sintético Master Pet Se terminaron los olores desagradables Y la suciedad Por toda la casa Educá sin retos a tus mascotas Con Master Pet Y eso Y eso que no comió En parada vigilia Perdón el mamá No, por favor Perdón el mamá No, no Siempre Te fuimos a buscar de coleta Y te dijimos Es un brazo fino Vino de nuevo El ruido El ruido de la silla No quiero hablar No la hagas La pusiste vos a la silla Cabezón No la hagas Y cambiaron la silla No la hagas hablar A pobre Daniela Que quiere No quiere respirar No quiere respirar Charjo ya paga 77 mil pesos El gramo de oro Está en Avenida Alvear 1551 En pleno Recoleta Podés cotizar Por Whatsapp Babi 116-868-6767 El señor Babi Checopar Recomienda Estar joyas Llega Megadeth A Buenos Aires En abril Con un show increíble Se presentan En el Movistar Arena 13-14 Entradas agotadas Nueva función 16 de abril Con Orcas Como artista invitado Ahí va Megadeth Ahí va Megadeth Crash the World Tour Movistar Arena Por estradas agotadas Nueva función 16 de abril Compra tus entradas En Movistar Arena Megadeth Una noche épica Produce 8 Music Ahí va Megadeth Hay que ir a verlo Le digo a todos los metaleros Todos los que les gustan Vos sos metalero Agárrenlo a Jess en la calle Explíquenle Quién es Orca Y Megadeth Escuchame Le digo la remera ¿Vos te río de los metaleros? No, yo me río de Javier Que seas el metalero No, no me hago Con 50 años Va con una Mirá como te bajó la panza ¿Viste? Eran gases Va con una Sí Va con una ¿Va qué? Va con una remera ¿Me entendés? Negra Y se pone Viste Y se pinta como los keys Pisa pollito Se te capó Se te capó un pedín Y estás ensuciando todo el mundo Estás nervioso Pisa pollito No comas por otros negros Sobre todo tu mujer Los mexicanos Las alubias Las alubias Eso Dos hombres buenos Lucici y Paya Otro Dos delincuentes Mejor es trabajar No, está buenísimo El espectáculo que hacen Todos los miércoles de abril A las 20 y 30 horas En el Teatro Picadilly Y ya están las entradas En ventas por PlateaNet Vaya a verlo Porque son muy simpáticos Muy simpáticos Lo que hacen es muy bueno PlateaNet Bueno, ¿qué tenemos? Nada Vamos con la encuesta Sí ¿Cómo nada? Y no, porque la encuesta tenemos Claro Hoy no se lució, Piri No, estuvo bien Bueno, a propósito de la resolución Del caso de García Valenzuncia Para ustedes ¿Fue transparente? No Ahí está El 85% dijo que no fue transparente Y el 15% Para el 15% sí Bueno, esto me hace bien Para darme cuenta Que uno Analizar la cosa Porque, a ver, le explico El periodismo No tiene que decir Aquel Aquel otro No, el periodismo Lo que tiene que hacer Es analizar todo Y si hay algunas cosas dudosas Ponerlas de manera Sí, sí, la ponemos Pero a veces Nosotros también nos nutrimos De quien está investigando Quien va a juzgar Y demás Y si va por un camino Escuche esto Que es maravilloso